Yo quiero destacar, si me permiten, la presencia del doctor Juan Pablo Borlaski, que es autor de un libro que ha sido fundamental para la constitución de esta comisión, autor del libro Cuentas Pendientes, cuya autoría comparte con el periodista Bervisky y destacar su presencia por lo que además significa la posibilidad que él nos ha brindado o él nos ha dicho que está dispuesto a colaborar con la legislatura y con la comisión en todo lo que refiere al objeto de la constitución de esta comisión. También destacar la presencia del secretario de Derechos Humanos de la provincia, Daniel Vadíguez, y también la presencia de otro amigo, de Pablo Borlaski, que está aquí con nosotros como, creo que en primer lugar, por su condición de preso político y torturado durante la dictadura militar, padre de Juan Pablo y también un docente de nuestras universidades públicas, rector de la Universidad de Comahue, primero, y ahora cumpliendo también cargos de conducción en la Universidad Nacional de Río Negro. Así que bueno, un orgullo y un honor que Pablo nos esté acompañando, además de haber sido quien me dio el título, quien me lo entregó. Bueno, así que bueno, yo creo que sería redundante hablar sobre esta comisión, todos los que estamos acá sabemos para qué la hemos conformado. Sabemos que tenemos un trabajo por delante importante, seguramente llevará tiempo, queremos investigar, o en todo caso, como hemos dicho muchas veces, completar la verdad sobre una dictadura que fue antes que militar cívico, y en donde habrá que ver si los cómplices de la dictadura fueron los civiles o los militares. Quienes fueron en verdad los... Yo tengo mi particular manera de ver la cuestión. Para mí los cómplices fueron los militares de los civiles que pensaron en el golpe. En todo caso fueron el brazo armado de los poderes económicos que llevaron adelante un golpe de Estado para provocar un determinado resultado que uno, observando los objetivos que se propone ese golpe, a partir de lo que un 2 de abril del año 76, dice pretender Martínez de Dios, evidentemente debe haber sido, lamentablemente, uno de los gobiernos más exitosos de la historia de la Argentina, porque cada uno de los objetivos que se propuso cumplir los conquistó a todos, a sangre y fuego. Y bueno, acá lo que vamos a tratar de encontrar es, en Río Negro, las relaciones que se establecieron entre los grupos civiles y la dictadura y los crímenes de sangre que se cometieron para obtener beneficios económicos en ese proceso que vivió la provincia y el país, por supuesto. Así que bueno, nada más, le voy a dar entonces la palabra a Rosana, que va a ser la presidenta de esta comisión, para que proceda a la constitución de ella. Y vuelvo a reiterar entonces el agradecimiento a Juan Pablo, porque seguramente su contribución va a ser fundamental y clave para que podamos tener un buen andar en este camino de completar la verdad aquí en la provincia. Gracias. 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 Gracias.